Ella se ha convertido en una importante activista del tema y como bien decía la nota, un virus que retrocede en el mundo pero que avanza peligrosamente en Chile. María Carolina, partiendo por tu libro, por tu historia, tu biografía, ¿por qué decidiste narrar tu experiencia en un libro? Mira, la verdad nunca tan patúa. Yo estaba trabajando en una tienda de mall y Árbol Editorial me llama y me propone escribir mi historia. Comprenderás que yo me sentí una cabra chica que ha vivido nada como para escribir una biografía, o sea, ¿con qué patas? Pero ellos me aleonaron y me dijeron, oye, flaca, te apuesto que si empecé a mirar para adentro, más allá del VIH, tenía harto que contar porque se nota que hay algo atrás. Hay una historia acá, hay cosas familiares, cosas tuyas y qué sé. Y bueno, fueron dos años. En dos años siguen pasando cosas, entonces tú vas escribiendo y vas corrigiendo o vas contextualizando. Entonces, ha sido súper desgastante y leerlo ha sido súper catártico también. Cada vez que lo lees revives cosas o sientes que te faltó profundizar o sientes que quizás esto me interesa a mí y a nadie más. Es la autocrítica que uno se hace siempre, pero hoy estoy conforme con lo que se logró plasmar. Sé que lo voy a lanzar y a las dos semanas voy a querer lanzar otro porque van a haber pasado millones de cosas, porque te juro que mi vida es para un reality. Un poco eso es lo que la gente va a ver en el libro. O sea, no esperen que voy a hablar de VIH en la primera página, la última, porque como digo siempre, no soy VIH, soy mucho más que eso. Y creo que la curva dramática de este libro tiene esa gracia. ¿Qué es lo más difícil de escribir en un libro como este? ¿Qué fue lo que más te costó? Primero, distinguir qué es lo realmente relevante para los demás. Porque yo podría haber escrito un libro para entregarle amor y darle las gracias a todas las personas que han hecho mi vida interesante. Porque los que te cagan finalmente también te hacen la vida dura, desafiante y te empiezan a convertir en una cabrona. Y si no hubiera sido por los malos amores, por las amistades complicadas, por las rupturas familiares, en fin, los millones de dramas, no tendría nada que hablar. Entonces, distinguir primero como qué es relevante contar. Segundo, evidentemente dejar un mensaje más allá del VIH, de otras cosas que yo he vivido, que pueden acompañar hoy a una persona de 15 años, que pueden acompañar hoy a una madre con una hija o un padre con un hijo que no se están comunicando. Qué está pasando por la cabeza de esa persona cuando tiene 19, 15, 10, lo tierno que vemos en el mundo que tenemos 5, que también es necesario recordarlo. Por supuesto que hay mucho amor y agradecimiento también a las personas que han interactuado conmigo. O sea, hay una... De hecho, pues, hey, yo siempre en la tele hablaba de mi papá, mi héroe, mi papá, porque mi papá fue el protagonista del día del diagnóstico. Pero los 365 días que yo estuve enferma en cama del año 2009, había una mujer que me estaba salvando la vida todos los días, que era mi mamá. Y yo nunca lo dije en la tele, porque a mí me preguntaban como, el día que te enteraste, el día que te enteraste... Bueno, el día que me enteré, claro, mi papá fue el protagónico, sin duda. El 2009 también estuvo súper presente. Pero de morir la pega a mi vieja, morí, me decían, se estaba muriendo mi abuelo, o sea, era súper difícil todo lo que nos tocó. Y creo que en eso yo nunca pude, quizás, hablar más de ella, de escribirla, y en este libro sí lo logré. Y no solo ella, todos los protagonistas de mi vida, los cuatro tipos de amor que conozco hasta la fecha. ¿Cuáles son esos cuatro tipos de amor? Mira, el perfecto, el perfecto, el príncipe azul, el rockero. El chico, no es chico malo, pero es rockero y como está enamorado de la música, va a estar primero de la música, después estoy yo. El luminoso que me contagió. Y la estocada final, que es el último. Que es un amor necesario de conocer, sobre todo para ayudar a otras personas que pasen por eso.